Dime cómo lo voy a hacer si ahora quiero volver A tu mirada estás en mi punto de mira, bebé Voy cayendo por tu piel, nada me va a detener Estoy parando en los lunares y siempre recordaré Cómo tomábamos tequila antes de revolcarnos en la mesa Con más ganas de ti que de comer Así que mírame bien, no te lo voy a repetir Mi vida, quiero estar junto a ti Ven, yo soy sincero cuando te digo que he sido embustero No he sido demasiado bueno, pero agarrando mi corazón te digo te quiero Sabes que te echo de menos y contigo el mundo es mucho más ameno Please, quiero sentirte, quiero besarte Solo contigo haría punto y hablar contigo Y hey, me da igual si ganar o perder, pero siempre contigo Y hey, cuando quieras yo soy ese fiel compañero otra vez Me duele no tenerte aquí Todos me dicen que me enfrente al dolor Y claro que valgo sin ti Pero pa' estar sin ti yo no tengo valor Dime cómo lo voy a hacer si ahora quiero volver A tu mirada estás en mi punto de mira, bebé Voy cayendo por tu piel, nada me va a detener Estoy parando en los lunares y siempre recordaré